¡Suscríbete al canal! ...compartiendo micrófonos porque él tiene el suyo. Este partido promete y mucho. ¡Esto va a ser magnífico! Lindo partido que nos espera por delante. Un placer otra vez comentarlo con vos, Fernando. Es una competencia que no deja de sorprendernos. Este es el equipo de los locales. Así como lo vemos, un muro defensivo, ¿no? Cinco jugadores atrás, doce en la mitad del campo y tres para ir a buscar arriba lo que les permite el partido. ¡Veo! 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 Aunque parezca que pone mucha defensa, yo creo que es muy ofensivo este equipo. ¡Veo! 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 ¡Ve ahí mueven bien la pelota entre uno y otro si la vida fuera así de fácil todo fuera más arquero muy inteligente cambio de frente esa pelota ha salido en lateral controla la pelota y sigue ha entrado con fuerza envía la pelota lateral atentos que viene el córner llueve el córner al centro del área se termina el peligro con esto que elegante para quedarse con el balón ahí está otro tiro de esquina más atento que la jugada sigue tapadón del arquero ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad ahí llega la ayuda elige cambios de dirección y ahí está un maravillo ¡Curazón! tremenda calidad y puesta técnica ¡Curtito! ¡Una maravilla! este sí que le cayó como un regalito del cielo y vaya que se lo aprovechó de volea y le acabó cuando nadie se lo esperaba entretenido hasta ahora uno a cero estamos parece bueno lo que están creando con esta serie de pases James McLean uno se la pasa el otro el otro se la pasa aquel y aquel se la pasa uno así están jugando están recuperados bien y ojo con la zona en la que lo hacen hasta ahí nomás llegó ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque y tiene espacio para hacerlo James McLean James McLean al final se dio muy bueno el trabajo en conjunto y el gol prácticamente abajo del arco hay tablas en el marcador uno para cada uno fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro y esa infracción resulta en la varilla coloca el disparo malón que se escapa por poco después de una buena serie de toques pierde la pelota Wilkin Wilkin sigue en marcha el ataque y hay opciones y viene el zapatazo pero se va afuera díganle a los visitantes que le presten la pelota a los locales por favor y a pesar de lo que estamos viendo no se refleja en el resultado me parece que falta agarra y algo más para romper este empate la verdad que podrían hacer algo con la pelota no como van tocando la bocha sin complicaciones para el arquero han plantado rótulos en el terreno de juego todos los jugadores a ver aquí ataquen vengan vengan la bocha que cambia de dueño gran control de balón buscando el momento justo maravillosa reacción esa pelota no es más de ellos señores yo creo que nadie se lo esperaba solamente él se tuvo confianza le salió un tiro muy potente y a festejar así están las cosas señoras y señores 2 a 1 jugamos 120 segundos más de fútbol en este bueno ahí está una intercepción extremadamente fácil se han ido volando 45 minutos con el silbato final descanso y bueno tenían prisa para arrancar el segundo tiempo ¿no? para cuando llegue el apoyo del equipo esperando que la pelota en los pies supera su marcador transporta el balón ahí va a tener el empate un disparo que deja temblando el arco la intención fue buena pero le dio demasiada fuerza ¿no? James McLean miren como se junta en el bañil levantando paredes ahí está el disparo pone el cuerpo y tapa el balón se abre camino sin problemas esta no lo puede fallar esta no lo puede fallar mira como llegó ahí nos va a cerrar la pelota ya no tiene la pelota James McLean sigue la posesión con pases metidos en una zona de mucha seguridad no se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival y nos adelantamos el rival se lleva la pelota le queda todavía media hora el compromiso recupera muy bien en su propia área James Wilson le tiene muy bien el avance James McLean nada de cambiar de rumbo que vaya por ahí por acá no pasa la bolcha algo me dice que alguien quiere la pelota buen centro no despeja bien continúa el peligro atento que parece buena a continuación el lateral James McLean gol llega un nuevo tanto la diferencia es ahora de dos goles en la pizarra volvemos a ver la gente otra vez de este centro perfecto ahora yo no sé si estaba bien parado pero ese cabezazo no lo paraba distante todos los defensores hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra 3 a 1 le ha quedado el balón la posición de la pelota es totalmente de la visita yo creo Fernando que no es novedad que tiene arriba del marcador mirá que recupera bien y en la ofensiva es tan espectacular creo que acá hay esperanza de gol acá no me sorprendería nada ver una tarjeta esto es amarilla para la referida y lo fue está más claro que el agua ha llegado fácil la pelota a las manos del arquero buena pelota metió y cayó cuántas categorías tres goles se paran ahora estos dos equipos vamos a ver vamos a analizar otra vez dónde comienza este gol ahora la definición de cabeza fue impresionante cuatro a uno en el marcador mucha comodidad en el resultado james wilson y le da nomás lo queda bien la pelota son menos de diez los minutos que le quedan al partido Wilkin ha llegado bien el juego del contrario la visita que se abraza a un amplio triunfo construido con solidez en cada una de sus líneas ya se va el partido como se puede decir de esto es un partido fantástico realmente yo no sé si lo querían hacer así pero le salió un partido de esos que decir este lo tengo que volver a ver porque de punta a punta fueron los que se lucieron como generaron oportunidades y encima que las aprovecharon levanta la pelota sigue el peligro después del remarón ese siga siga dice la jueza se convirtió en un muro el muchacho esa pelota que lleva de fibra buena fíjate Fernando este jugador se parece muchísimo a vos intenta hacer tantas cosas que a veces no sabe todo que dura barrida esto merece al menos amarilla y esa infracción resulta en amarilla habrá tres minutos de tiempo agregado bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector muy fuerte abajo esto debería ser tarjeta le van a sacar la amarilla sí señor para mí muy bien amonestado promóstico de cielos abiertos por la banda ahí va para dentro suena el silbato de la jueza y hasta acá llega el partido victoria visitante realmente hoy el resultado no se les podía escapar hicieron un partido perfecto y ahí tenemos el resultado será interesante será interesante ver cómo los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio le salió redondito el partido hoy Fernando el equipo ganó y al final pudo anotar un gol y al final Gracias por ver el video.